Música Para mi es un gusto y un honor presentar a nuestro refuerzo, Sebas Joris un jugador que tiene una gran trayectoria y se recomienda por él mismo Nada más nuestro agradecimiento a Tartieri Autos por recibirnos, por el apoyo de más de 30 años y por tenernos hoy en su casa, muchas gracias El Girona ya me comunicó que no ha contado conmigo y llevaba ya unos días así nerviosa porque no sabía dónde podía regalar y el último día Arnau me llamó, me dijera que me cogiera un vuelo que viajara aquí a Oviedo y que en tanto en cuanto supieran si el límite salarial podrían inscribirme o no pues intentarían meterme y cogí el vuelo, me vine aquí y al final pasé la revisión médica por la mañana y a las 6-7 de la tarde eran creo, más o menos me inscribieron Pues yo he jugado casi toda mi trayectoria de carrilero pero de pequeño en las categorías inferiores del Girona juega de extremo y he jugado bastantes partidos también como lateral o sea que yo estoy aquí para aportar mi juego, trabajo, sacrificio en la banda puedo jugar en cualquiera de las dos, en izquierda o en derecha y nada, estoy aquí para ayudar y para cuando el míster le convenga pues entrar en el equipo El recibimiento, yo soy un chico un poco introvertido y el recibimiento que me han hecho los compañeros pues me ha ayudado mucho a entrar dentro del vestuario y me ayudaron mucho en el tema del piso ahora ya estoy un poco más instalado y nada, con muchas ganas de poder jugar Yo me voy a disponible para jugar cuando el míster lo necesite y si cree que es conveniente que juegue este partido yo estoy disponible ya para entrar Ha sido un año muy difícil para mí por culpa de la espalda pues me tuve que operar de la hernia y los primeros meses fueron complicados porque no acaba de estar bien y ahora ya llevo muchos meses entrenando bien con el Girona ahora ya aquí en Oviedo y tengo muchas ganas de jugar porque tanto tiempo sin jugar al final al jugador pues necesita estar con el equipo, estar en convocatoria, en dinámica de equipo, compitiendo y es lo único que quiero Continuidad, sí, físicamente ya estoy bien solo me falta poder jugar los fines de semana, que es lo que todos queremos Pues muy competitivo, la verdad Al final el Girona parte como un favorito de candidato al ascenso y jugar allí en Montilivi creo que es complicado para todos los equipos y el Oviedo desde el minuto uno plantó cara a un equipo que, como te digo, tiene a Estuani, a Borja son jugadores contrastados y al final pues mira, yo creo que si competimos así durante la mayoría de partidos que quedan pues creo que sacaremos esto adelante, seguro Y ahora tenemos que ir a Vallecas y seguro que conseguiremos los tres puntos que ya va a cambiar un poco la dinámica del equipo de la que venía y es que no sé qué decirte, porque si seguimos jugando así en el Tartiere como vi el otro día la afición, que nos empuja así desde el minuto uno es complicado para los equipos venir aquí a jugar y desde el minuto uno que la afición te esté apretando no se pueden hablar dentro del campo, no se oía Yo creo que si seguimos en esta dinámica las cosas van a salir bien En teoría es mi objetivo poder hacer aquí una buena campaña lo que queda de año y si la dirección deportiva y el míster deciden renovarme pues yo estaría encantado Bueno, tengo competencia en todas las bandas porque arriba también sí tengo que jugar arriba San Bárcenas, Sangali, Saúl, Borja también juega allí en lateral Mosa, Cristian Al final tendré competencia en todos los sitios pero yo estoy aquí para ayudar y en la posición que el míster queda conveniente ponerme pues yo ahí voy a jugar ¡Gracias!